El hecho se registró esta mañana en el sector de invasión Colina Sol en el municipio de Puerto Colombia, cuando desconocidos se le regaron gasolina a la vivienda de Roy Hernando Meriño, quien al parecer está vinculado con el asesinato de un hombre de 26 años. Posteriormente la quemaron. La casa es como todo, dice que es por represalia por las muertes que han pasado aquí en Puerto Colombia. La casa construida de madera se encontraba sola cuando le prendieron fuego.